A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida. A la pongo a los pies de la cruz. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida. Toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, Señor. Señor, a los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida. Toma mi vida, a los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida.